Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Si ayer te sedujo el mambo Y hoy te aburre el cha-cha-cha Si el sol es lo más sublime ¿Qué se ha hecho para bailar? Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Tu nombre no se ha borrado En tu alma de rumbero Aunque te hayan olvidado Tu mueres siendo sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero ¿Qué lindo? ¿Qué lindo es mi son? Sonero Sonero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero mambo ni bugalú, no te olvides de tu son, oh que rico y retozón, no quiero, no quiero chingalí, tampoco ni bugalú. Sonero, ay lo que quiero es guarachar, sonero, lo que quiero es tu manchar, sonero, pero que rico es mi son, sonero, ay nunca olvides tu son, sonero, ay cosa rica ven pa' acá, sonero, ay que yo quiero guarachar, sonero, sonerito de España, sonero. Que yo quiero un manchar, sonero, ay nunca olvides tu son, sonero.